Estamos con Nara Ferragut en la presentación de su nuevo programa por C5N. Nara, ¿qué ver? Bueno, contanos un poco de tu programa. Bueno, Nara, ¿qué ver? Comienza el sábado 6 de abril, 14.30 horas, por C5N, todos los sábados. Y va a tener entrevistas al mundo del espectáculo, gente muy importante, artista muy importante. Desde un lugar que vamos a llegar a conocer cosas que nunca dijeron en otro lugar. Después vamos a jugar con la gente, vamos a pedirle que manden mis deditos a través de las redes sociales y van a ganar premios. Va a tener un poco de todo, es un programa básicamente espectáculo, pero van a tener muchas secciones divertidas y no se lo pueden perder. En la presentación arrancaste con todo, porque en la presentación arrancaste con todo porque vino gente muy importante. Mónica Antonopoulos, Moria, Pachano, Mora Godoy y todos los que faltan llegar, así que estamos felices. Bueno, ¿cómo hiciste para tener tanta convocatoria que vengan figuras tan importantes? Son 20 años trabajando en esto. Es mi pasión, es lo que amo, es lo que me gusta hacer. El mundo del espectáculo que estoy haciendo hace mucho tiempo y yo lo que quiero es que construí relaciones y construí vínculos. Y de eso se trata. Así que me parece que está buenísimo. Este año Marcelo Tinelli va a estar festejando sus 30 años. Vos sos habitué de ir y todo. ¿Vas a tener alguna participación este año de programa? Yo trabajé, trabajé mucho tiempo con Marcelo. Me parece tanto Marcelo como Chato son lo más. Pero el año pasado decidí a un paso costado justamente para hacer mi programa, para hacer mis cosas. Son lo mejor, me trataron de maravilla. Pero para mí es una etapa terminada. Bueno, Nara, muchísimas gracias y felicitaciones y todo el éxito del mundo. Gracias a vos por venir. Son lo más, Lorna, te quiero. Gracias.